¡Nos vemos! Taiwán se está asegurando de que sus atletas mantengan sus opciones de medalla en los Juegos Olímpicos a pesar de haber sido pospuestos debido a la pandemia de COVID-19. Desde mediados de marzo, 120 atletas taiwaneses han sido puestos en cuarentena tras regresar de competiciones en el extranjero. Durante las dos semanas de aislamiento, solo 60 de ellos pudieron mantener su entrenamiento. Podrían ser malas noticias para Taiwán. Estos atletas no pueden estar más de dos días sin entrenar si quieren mantener su pico de forma. Las medidas de cuarentena no se van a levantar tan rápido, por lo que va a ser necesario un plan de entrenamiento en cuarentena para el futuro. La Universidad Nacional de Deportes y la Universidad Nacional Yanming tienen un plan de alta tecnología que utiliza nubes privadas y equipamiento especializado para entrenamiento que permite a los atletas en cuarentena mantener su preparación. Mediante varios aparatos, el programa monitorea la salud de los atletas y proporciona información sobre su rendimiento, permitiéndoles hablar con sus entrenadores mediante videoconferencia. Un ejemplo más de cómo Taiwán no deja nada al azar en medio de la pandemia de COVID-19. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.